todavía en medio de esta situación. Es una buena noticia, sin duda, pero hay que estar todavía alertas porque el virus todavía está dando vueltas aquí y tenemos una variante como la variante India, que ya se ha registrado y ya se ha detectado en las regiones del sur del país. Es correcto. Estas medidas que se enmarcan en estos cuadros de extremos altos, básicamente son medidas de restricción social. Recordemos que este es un problema sanitario, de salud pública. La pandemia no ha pasado, la pandemia sigue, Perú es el país más castigado a nivel del mundo, casi 190 mil peruanos han fallecido y en ese contexto, con un programa sin vigilancia sanitaria adecuada, no hacemos vigilancia sanitaria adecuada, no hacemos vigilancia genómica hasta el momento, un programa de inmunización un poco lento en la región, menos del 10% de la población. Y la presencia de estas variantes, que es el nuevo juego que se tiene en la pandemia a nivel mundial, creo que no debería ser que como sociedad bajemos las medidas de bioseguridad. Eso es fundamental. Las sociales son estas de acá. Yo creo que el Perú cometió un error el año pasado al hacer un confinamiento estricto, medidas de restricción social, sin estrategia sanitaria. Resultado, el país más catastróficos en términos sanitarios. Y la restricción social, sin estrategia sanitaria, la que tú quieras, no va a ser útil. La evidencia está ahí, la realidad. Y mientras no podamos planificar adecuadamente esto, que es vigilancia epidemiológica, vigilancia genómica, medidas de bioseguridad que la población comprenda, no termina la población de comprender que el uso de las mascarillas es fundamental. Y esto es a todo estrato sociocultural. O sea, la crítica es para todos nosotros. Yo creo que el mensaje debe ser, si bien es cierto, se han relajado las medidas de restricción social, las medidas sanitarias no deben relajarse. Ahora, doctor, el hecho de que ya tengamos más de 5 millones 500 mil personas vacunadas, ya sea con primera o con las dos dosis, ¿no es en todo caso un punto a considerar justamente para que se estén relajando estas medidas de restricción? ¿No debería en todo caso ser una luz de esperanza al final del túnel? La luz de esperanza al final del túnel son las vacunas. Eso se está demostrando a nivel mundial. Pero voy a poner el ejemplo de Chile. Chile tiene cerca del 55% de la población inmunizada. Y hoy está en su tercera ola de contagios y fallecidos. A diferencia de Israel, que tiene un porcentaje más o menos 60% de su población, y hoy tiene casi una normalidad. ¿Qué diferencia ambos países? Ambos relajaron medidas. Yo creo que hay un análisis que hay que hacer, pero entre ellos, a grandes rasgos, yo creo que la calidad de las vacunas juega en un papel importante. Ahora, doctor, ¿qué es exactamente una tercera ola? ¿En qué momento vamos a poder hablar en nuestro país de una tercera ola? El decano del Colegio Médico del Perú ya habla de una tercera ola por lo que está ocurriendo en la región Arequipa y considera que Arequipa es el epicentro de esta tercera ola. ¿Pero podemos hablar ya de una tercera ola en nuestro país? Cuando hablamos de estas olas es para que la población grafique bien. Es un incremento en el número de contagios, un incremento importante y que luego se ve en el número de fallecidos. Entonces, hoy estamos en una baja importante del número de contagios y de fallecidos, que es la cifra real con la que podemos manejar, porque la de contagios en el Perú no se controla adecuadamente. Y mientras siga bajando el número de fallecidos, podemos decir, estamos bajando la segunda ola. Cuando veamos un incremento, habría que tener una bola mágica para decir cuándo es. Lo que podemos hacer son inferencias epidemiológicas, estadísticas, análisis mundial y decir qué. Pero todo apunta a que podría haber una tercera ola importante, sobre todo por la presencia de las variantes, que es lo que está sucediendo en Arequipa. Y no solo Arequipa, Tacna también ya está con un incremento. Y podría empezar estas variantes a migrar. Muchas personas que se contagiaron en la primera ola se están volviendo a contagiar, porque son las variantes. Las variantes juegan un papel importante que hace cinco meses no jugaban. Y por lo tanto, personas que tenían o tienen inmunidad por anticuerpos per se, o con vacunas, y dependiendo del tipo de vacunas, Pamela, van a ver si van a desarrollar o no enfermedad. Y entonces, en ese contexto, podría presentarse en los próximos meses una tercera ola de contagio. Ahora, doctor, tan importante como el número de vacunados es el número de personas que no ingresan a los hospitales, ¿no? Porque también por ahí, la cosa es importante, seguimos viendo que hay hospitales que están al borde del colapso, seguimos viendo familias que están buscando camas UCI en todo nuestro país. Y por ahí tampoco se ha avanzado. No, no hemos avanzado con lo que era importante, que es lo que se llama atención primaria, que es prevención, diagnóstico y todo lo demás. Pero a nivel hospitalario tampoco hemos avanzado. Hemos tenido casi 15 meses para fortalecer adecuadamente. Los países en la región, lo hemos comentado acá en este programa, han pasado de tener Colombia de 5.000 camas UCI a 12.000 camas UCI el año pasado. Perú está alrededor de 3.000 camas UCI como soporte. Y no hemos logrado, no hemos logrado implementar adecuadamente plantas de oxígeno, un soporte hospitalario, porque sí es complejo, requiere capacidad de gestión, recursos el Perú lo ha tenido, lo tiene, y entonces, pero tampoco pudimos cumplir, porque la burocracia creo que nos ha ganado la capacidad de gestión y estamos ahí con un retraso. Entonces, si se presentara una tercera ola parecida a la segunda, estamos hablando de un aproximado 100.000 fallecidos. ¿La segunda ola nos dejó eso? Claro. Ahora, la segunda ola nos agarró completamente desprevenidos y poco preparados, sobre todo en materia del oxígeno. Era algo que se veía y que se sabía desde septiembre del año pasado que iba a llegar. Y cuando llegó la segunda ola, las plantas de oxígeno faltaban, las colas eran larguísimas. ¿Este panorama ha mejorado en algo? ¿Se están viendo que se están instalando plantas de oxígeno en distintas regiones del país, en los hospitales? ¿Estamos mejor preparados ante una tercera ola en ese sentido? Se ve que en estos últimos 60, 90 días se han ido implementando plantas de oxígeno, que finalmente son las plantas las que van a generar un soporte a una posible, digamos, llegada de pacientes al sistema hospitalario. A nivel público y privado se ha visto que se ha implementado, pero necesitamos mejorar. O sea, se hablaba de que se necesita 500 toneladas día y deberíamos estar cercanos a ellos e implementar. ¿Pero qué ha sucedido? Que a las plantas antiguas no se les ha hecho mantenimiento y hay muchas plantas paradas. El caso de Iquitos es terrible. Se llegó en la primera ola y para la segunda no funcionó la planta porque son equipos que necesitan mantenimiento permanente. Entonces, siempre es la capacidad de gestión en general del Estado, que necesitamos que, pues entienda que estamos en una crisis sanitaria, no hemos pasado. Estas medidas pueden tener un efecto adverso en el psiquis de la población. Es decir, ya bajaron, ya abren los cines, entonces ya estoy bien, ya puedo seguir mis actividades. Yo creo que debemos informar los que tenemos oportunidad, ustedes lo tienen todos los días. Creo que el Ministerio tiene que fortalecer eso que llamamos promoción de la salud. De poder informar a la población que seguimos en una crisis, debemos seguir teniendo los cuidados necesarios. El distanciamiento social implica en la práctica no visitar personas con las que tú no vives. Puedes encontrarte en el parque, en ambientes abiertos, hacer actividades en ambientes abiertos. Pero evitemos, o sea, estamos en una crisis sanitaria que nos ha dejado casi 200 mil peruanos en esta parte. Y si no comprendemos ello, podemos llegar a generar otros 200 mil. Esto no ha pasado, pero la población tiene que entender que seguimos en crisis. Ahora, doctor, el tema de la flexibilización de las restricciones, lo vemos ya a nivel internacional. Hay países como Israel, Francia, el mismo Estados Unidos, donde ya se ha decretado la no obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos. Abren los restaurantes, abren las discotecas. Y aquí en nuestro país, aquí en la región, vemos eso y como que nos da un poco de esperanza en el futuro, de que en algún momento quizás nosotros vamos a poder llegar a esa situación. Usted ha dicho que no tenemos una bola de cristal para decir cuándo. Pero usted, desde su propia experiencia y de lo que ve, podría decirnos que sí, en algún momento, si mantenemos todas las medidas y nos cuidamos, ¿podremos llegar a estar como estos países? Estos países han llegado a este nivel de casi normalidad porque tienen un programa de inmunización muy potente, muy potente, con vacunas de calidad y están sobre el 50-55%. Y sus cifras epidemiológicas les permiten hacer eso. Francia liberó las mascarillas ayer. En Israel, en los colegios, en el nivel escolar, ya los chicos no usan mascarillas. Porque hay que hacer un análisis ya mayor al sanitario. ¿Qué hacemos con la sociedad? Ahora, es importante también, doctor, darle un poco de esperanza a las personas. Hoy día, en el editorial del libro, el peruano habla de que en septiembre podríamos alcanzar ese 65% de población vacunada. ¿Eso podría ser una señal de esperanza, por ejemplo, de que vamos encontrando un poquito de luz al final de este túnel? Es correcto. Mira, nosotros hemos hecho un ensayo, un grupo de profesionales amigos que trabajamos en esto de la pandemia y creemos que el Perú tiene capacidad de inmunizar a todos los adultos mayores sobre 18 en 100 días. Tiene esa capacidad el Perú. Las licenciadas en enfermería, los médicos, el personal sanitario operativo, tiene una capacidad sobre 250 mil dosis diarias. Esa es la capacidad real del Perú con algo de esfuerzo. Si nos enforzamos un poco más, podemos llegar a 300 mil. Bajo ese análisis, en 100 días podríamos lograr inmunizar y tener e intentar hacer esto. Pero no necesitas llegar a niveles tan altos de inmunización de 60 a 70. Podemos hacer el enfoque que ha hecho Corea del Sur, Australia, que con un programa de vigilancia epidemiológica, tener normalidad. Yo pienso que, por ejemplo, las escuelas tienen que abrirse. No necesariamente para todos los cursos, pero la actividad de contacto de los chicos generan un desarrollo emocional importante. Y hoy creo que los grandes perjudicados, viendo ya el bosque a futuro en las próximas décadas, son los más pequeños, por una razón. Los pequeños resuelven, o todos aprendemos a resolver nuestros conflictos, aprendemos a vivir en sociedad en la etapa del colegio. Yo creo que lo más importante de la primera etapa escolar es el recreo, entre comillas, porque tú aprendes ahí a relacionarte positiva y negativamente y empezar a manejar tus emociones. Y ese gran conflicto de los niños se va a ver a futuro. Y en ese sentido, doctor, ya hay países de la región que están vacunando a los menores de 12 a 17 años. ¿El Perú cuándo podría empezar con este proceso? Depende que inicien las gestiones, porque la vacuna ya existe. La vacuna existe, es simplemente gestión. Muchos países han apostado por ello. Han apostado por vacunar a los profesores. Son 300.000 profesores, ¿verdad? Más o menos el Perú creo que tiene 300.000. Se han importado algunas dosis adicionales. Hoy en stock, me parece que tenemos cerca de 4 millones en stock en Perú de vacunas disponibles. ¿Por qué no vacunamos a los profesores y abrimos actividades físicas, arte, algunas actividades que por lo menos una vez a la semana permitan que los escolares, para mí los más pequeños son los perjudicados, puedan asistir al colegio? Y estar en contacto entre ellos, que es muy importante. Entonces, bajo ese esquema yo creo que hay luces. ¿Cuál es la luz? Que el Ministerio actual y el que viene deberían sentarse a promover vigilancia sanitaria, vigilancia epidemiológica, intentar programar. Yo creo que nadie negaría que el personal, los educadores, los profesores, sean inmunizados. Eso se puede hacer en una semana. 300.000 personas se hacen dos días, en tres días, no más. Esperas 15 días, dependiendo del esquema que se pueda utilizar, pero en 30 días tú puedes reiniciar clases en ciertos grupos de ciertas actividades para no perder una generación. Si ya la generación con la era digital había perdido comunicación, a diferencia de la nuestra, que para nosotros fue distinto, pues súmale la pandemia, a los chicos les cuesta. Y hay enfermedades asociadas como la miopía, ¿no? Así es. Bueno, hay mucho que pensar de aquí al futuro, ¿no? Usted ha señalado algo que es muy importante, que es el desarrollo de los chicos. También hay temas relacionados a la salud mental, ¿no? Y lo que pueda pasar con aquellas enfermedades que no se llegaron a atender justamente porque el sistema de salud estaba saturado. Muchas cosas que hay que pensar de aquí en adelante, no solamente la pandemia.